Sí, hoy es viernes 23 de octubre 2020, esto es Orlando, Florida, llueve. Está horrible para venir de turismo, como ustedes pueden ver. Esto es constante, tormentas tropicales que le dicen, pero viene como un viento frío. Bueno, allá tienen la nube oscura en el horizonte, vamos a mirar acá. Viene como una ola fría de aire frío y de momento viene un aire caliente. Cuando choca lo frío con lo caliente, más truenos y más rayos y más se rompen los techos de las casas, secan los árboles. Este semáforo sería aproximadamente 10 semáforos saliendo del aeropuerto internacional de Orlando, Florida. Como ustedes pueden ver, esto está horrible. Para venir a pasear, está feo, porque llueve, los parques exigen que se pongan máscaras y que bla, bla, bla. Este es el famoso pollo tropical. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.